¿Estamos listas, pues? Tijuana es como una ciudad de un chingo de contrastos y se pueden palpar a casi cada momento. Con la noticia que nos invitaron a Monterrey para el Festival Normal, esperemos que todo salga bien. ¿Están en un tour? Sí. En Tijuana, en San Diego, acá era un panel. Este era un panel, la neta. Este es carnal. Esto no nos va a dar dinero. Finalmente, la música que toca no está de moda. Sí, pero yo creo que sería un chido de gente que iba a querer. ¿Por qué te quejas? ¡Cállese! ¡Déjeme hablar a la verga, loco! Los de los pinches pies de la tierra, carnal. Ya bajó el acid trip y subió el crico trip, carnal. Es un poco más inteligente. Listo de los pin pinches. Un poco del todo. La música que hace un poco más inteligente. La cosa que no es ofender ni lastimar a nadie